... Bien, a esta hora nos vamos hasta el sector Propatria Casalta 2, acá en la ciudad capital. Recordemos que se está dando inicio con la puesta en marcha de la televisión digital abierta. Escuchemos palabras del vicepresidente Nicolás Amaduro. ... Más hacia la izquierda, compañero del equipo de seguridad y camarógrafo. Ya vemos entonces esta puesta en marcha de la televisión digital abierta en nuestro país. Un proyecto que se ven adelantando en revolución hace algunos años y que hoy se ve cristalizado gracias al trabajo arduo que se ha venido ejecutando por parte del Ejecutivo Nacional. ...el Poder Popular en Casalta 2, Barrio El Nazareno, Calle El Estanque, frente al Pescolar Monseñor Pellín, entre los bloques 6 y 18 de Propatria en la Parroquia Sucre. Estamos con el Poder Popular organizado, con los consejos comunales y fíjense qué paradoja. Aquí nos está acompañando el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro Moros. Aquí estoy también al lado del ministro de Planificación de Argentina, Julio De Vido. Gracias a la Argentina por el apoyo que nos han dado en el tema de la televisión digital abierta. Está la ministra Carmen Meléndez, del despacho y seguimiento, el ministro Ernesto Villegas, de Comunicación e Información, el ministro Pedro Calzadilla, de Cultura, la ministra Marian Hanson, de Educación, el ministro Ricardo Meléndez, de Industria y vicepresidente del área económico-productiva, y Manuel Fernández, viceministro de Telecomunicaciones, y está al frente de Cantedora. Fíjense qué paradoja. Estamos en un sector popular, ministro Julio, y sin embargo estamos haciendo un acto relativo a las tecnologías de las telecomunicaciones. Las tecnologías más modernas que existen en el mundo, la televisión digital abierta. El pueblo de Venezuela va a tener acceso a la televisión digital de manera gratuita, universal, y además con una serie de atributos que vamos a ir explicando a lo largo de este programa. Ustedes saben que la televisión desde que surgió en los años 50 tuvo un gran momento, un gran cambio alrededor de los años 70, 80, que fue cuando pasó de la tecnología en blanco y negro, como se llamaba, a la tecnología en color. Ese fue un primer gran impacto. Ahora estamos en otro momento. Desde los años 90 la tecnología pasa a digital. Es decir, ya, aunque va por el espectro radioeléctrico también, y es una transmisión terrestre, no es satelital, pero en este caso la señal se comprime y se optimiza la calidad de la imagen, la calidad del sonido, se optimiza el espectro radioeléctrico, donde antes había un solo canal, donde por ejemplo hoy está venezolana de televisión, el espacio que ocupa el espectro radioeléctrico, ahora podrán haber hasta cinco programaciones diferentes, distintas. También es una televisión que tiene movilidad, que tiene portabilidad con alta calidad, con alta estabilidad de la señal. Podremos verla en tabletas, en teléfonos celulares, ahora vamos a verlo en nuestros computadores personales. Y también tiene interactividad la televisión digital, el sistema que aprobamos. Hoy salió en la Gaceta, en la Gaceta, si me permite, Ricardo, la Gaceta oficial del día de hoy, ahí en esa página que está marcada, se decreta adoptar el estándar de televisión digital japonés, identificado como ISDBT, Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial, con las innovaciones tecnológicas desarrolladas por Brasil, las que también se han hecho hasta el momento, para el establecimiento de la televisión digital abierta en Venezuela, innovaciones que también han hecho en Argentina. En este momento, la televisión digital abierta está en 13 ámbitos territoriales venezolanos, 13 ciudades. Estamos alcanzando al 50% de la población con un trabajo de apenas... Esta es una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Por radio, por televisión, pueda conocer este paso histórico que está dando nuestro país por órdenes expresos del comandante Hugo Chávez Frías. Hoy, 20 de febrero del año 2013, quedará marcado en la historia de la televisión venezolana porque está empezando la instalación en periodo de prueba aquí en Casalta 2, Parroquia Sucre, de la televisión digital abierta. La más avanzada tecnología de televisión que exista en el planeta Tierra en este momento. Así que vamos a continuar escuchando a nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, quien está bajo la conducción de este evento histórico, con la presencia de la delegación del gobierno de la República Argentina, encabezada por el ministro de Planificación, nuestro querido hermano Julio De Vido. Adelante, ministro. Sí, muchas gracias, vicepresidente. Entonces, recapitulamos ahora en cadena nacional, aquí, en un sector popular, en una barriada popular de una parroquia tan combativa como la parroquia Sucre, con nuestro poder popular organizado, nuestros consejos comunales, nuestras mesas técnicas de telecomunicaciones organizadas, estamos haciendo el lanzamiento oficial de la televisión digital abierta. Es una paradoja, lo decíamos, que en un sector popular tenga el pueblo acceso a la tecnología en televisión más desarrollada que existe, como decía el vicepresidente, en el planeta Tierra. Aquí estamos siendo testigos de cómo la revolución bolivariana, cómo además este es un proyecto muy personal del comandante presidente Hugo Chávez, en colaboración con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ambos se empeñaron en que pudiésemos desplegar en tiempo récord, gracias a la colaboración de los compañeros de Argentina. Bueno, en este momento, en 13 ámbitos territoriales, tenemos televisión digital abierta. Hoy aparece en Gaceta Oficial, querido vicepresidente, el estándar, la norma técnica que adoptó Venezuela. Aquí aparece cómo se decreta el estándar de televisión digital japonés, identificado como ISDBT, esto es un asunto técnico meramente, pero lo importante es que en nuestros hogares vamos a tener televisión de calidad gratuita. Vamos a arrancar en este periodo de prueba con 11 canales de manera gratuita. Ahí va a estar el Sistema Nacional de Medios Públicos, va a estar BTV, TVS, Vive, AN Televisión, Telesur, ahí va a estar nuevos canales como Colombella, 123TV, ahí vamos a tener también tres canales invitados del sector privado, que son Benevisión, Meridiano, Televisión y Televen. Y, bueno, vienen nuevos canales, porque decíamos que la televisión digital, que es un momento histórico, un salto de calidad histórico en el mundo de la televisión, le da varios atributos. Uno de ellos es la calidad, la calidad de la imagen y del sonido. Más adelante vamos a ir a una vivienda, aquí mismo, una vivienda de verdad muy humilde, donde la señora Carmen, podemos hacer la comparación entre la señal analógica de BTV, por ejemplo, de cualquiera de estos canales, y la señal en digital. Pero además tiene el atributo de la diversidad, donde hoy el espacio radioeléctrico que hoy ocupa un canal, sea Benevisión, sea BTV, sea Telesur, bueno, ahora caben allí hasta cinco programaciones distintas, cinco canales, por decirlo de alguna manera. Y, por supuesto, es portátil, es movible, tenemos ese atributo importante, podemos tenerlo en teléfonos móviles, en tabletas, en computadores, muy estable la señal, no como los que existen hoy en día, que es muy difusa, con mucha interferencia, con mucho eco. Y también es interactiva. Tenemos centros de investigación en Venezuela, como el CNTI, como Senditel, que están trabajando en este momento con aplicaciones interactivas, donde podemos recibir datos a través de la señal e interactuar incluso más adelante con los emisores de datos para poder tener información, saber dónde están, por ejemplo, el sistema que vamos a ver hoy, vicepresidente, que lo hizo la gente del CNTI y el sistema de gobierno en línea. Y ahí los ciudadanos podrán tener acceso a dónde están los ministerios, cuáles son los trámites que hay que hacer, cuáles son los pasos que hay que seguir, dónde están los hospitales, los CDI, los ambulatorios. De manera que comenzamos ya no solo a ver televisión, sino también a hacer televisión, como dice la gente de Vive, porque ahora vamos a tener mucho más capacidad. Habrá un canal más adelante para las televisoras regionales, un canal de canales regionales, pero también puede haber canales regionales y municipales con el sistema que hemos adoptado. Y habrá también posibilidades para nuestros canales televisivos de las comunitarias, de los medios alternativos para que se sumen a la televisión digital abierta. Vicepresidente. Sí, así es. Y tenemos que decir que nosotros conocimos este sistema en el año 2009, si no me pelo en el cálculo de la fecha, cuando fuimos a una gira con el comandante presidente Hugo Chávez al Japón. Y conocimos allí, en las televisoras japonesas, la tecnología más avanzada hasta este momento, y de mayor facilidad y utilidad, habían 200 canales en la pantalla. Más o menos como son los canales por cables ahora. Bueno, hay 200 canales. Había canales de todo tipo, internacionales, japoneses, en español, en japonés, en chino, en húngaro, en todos los idiomas. Y bueno, esa tecnología es de fácil acceso. Entonces, pudiéramos comparar este momento histórico con el momento en que llegó la radio hace 80 años, ¿verdad? Llegó la radio, la tecnología de la radio, y la transmisión, la capacidad de transmitir sonido, música, ¿verdad? Que fue una gran revolución en las comunicaciones. Y luego llegó la televisión por el sistema broadcasting, se llama. En los años 50 llegó a Venezuela. Y con eso, realmente sí, nos incorporamos a una revolución de carácter mundial. Porque jamás ninguna generación de las civilizaciones que se conocen pudieron tener capacidad para tener esto que tenemos nosotros aquí. Un espacio por donde se nos transmiten diversas cosas, vivencias, películas, noticias. Luego vino en los años 80 la televisión a color, el sistema de televisión a color. Y luego, bueno, vino lo que se llamó sistema por cable. Ahora, hoy está empezando en periodo ya de prueba y de instalación para que en el año 2013 esto forma parte del programa de la patria. Que nos planteamos ya en el desarrollo del programa de la patria, el último día del desarrollo de este plan de gobierno aprobado por el pueblo venezolano. El 7 de octubre, ustedes se acuerdan del 7 de octubre, ¿verdad? Nuestro pueblo salió a decirle al mundo, Uco Chávez sigue siendo presidente de Venezuela y la burguesía que se vaya para donde tiene que estar. No ha nacido el burgués, ni el burguesito, ni el farolito, ni el peluquín, ni el pelucón, como le dicen en Ecuador, que le gane una elección a la revolución. No ha nacido todavía. Quizá nazca dentro de 500 años, pero ahorita no ha nacido. Y en ese sentido nosotros estamos avanzando ya en el plan de la patria, ¿verdad? Esto forma parte del plan de la patria. La televisión digital abierta. Y ustedes saben que esta televisión digital abierta, como estaba explicando nuestro querido ministro Jorge Arriaza, tiene altísimas posibilidades, hoy desconocidas en Venezuela. Vamos a empezar a conocerla. Y vamos a tener nuevos canales de cultura, de música. Por ejemplo, nuestra orquesta sinfónica infantil y juvenil puede tener un canal de televisión en vivo y directo todo el día enseñándole a nuestro pueblo y al mundo que hacen ellos para educar a los 400.000 niños que tenemos en el sistema de orquesta más hermoso y extraordinario que conozca el planeta Tierra. Y que está aquí en Venezuela, dirigido por el maestro Abreu, por Gustavo Dudamela, que le enviamos nuestra solidaridad y nuestro abrazo cariñoso de respeto y admiración. Así que, además, el presidente Chávez inmediatamente ordenó el estudio de este sistema y comenzó la exploración y junto al presidente Lula, la presidenta Cristina, el presidente Tabaré Vázquez en su momento y después Pepe Mujica y el presidente Fernando Lugo, presidente derrocado del Paraguay, decidieron adoptar todo el sistema llamado sistema japonés. E inmediatamente comenzamos a trabajar para producir en Venezuela todos los equipos que nos permitan entregarle a nuestro pueblo como un derecho, que es el derecho a la comunicación y la cultura, entregarle todos los equipos y que no fuera un privilegio de las élites. Como es en otras partes del mundo. Así que, podemos decir hoy aquí, con absoluta seguridad, que el proyecto tricolor, amarillo, azul y rojo, de televisión digital abierta en Venezuela, es un proyecto de Mercosur. Absoluta y puramente de Mercosur. Por eso están los compañeros aquí de Argentina. Y bueno, bajo la conducción de Jorge, vamos a proceder a mostrar ya los equipos y a que cada quien vaya conociendo de primera mano hacia dónde se dirige Venezuela, hacia el futuro, hacia la prosperidad nacional, hacia el progreso verdadero, hacia el socialismo. En este caso, hacia el socialismo comunicacional y cultural, que es vital para el socialismo que estamos construyendo del siglo XXI. Adelante, camarada. Así es, muchas gracias, vicepresidente. Queríamos explicar algo, ¿no? Allí, aquí al fondo, a la entrada, a la entrada a la derecha, se están entregando, está en un dispositivo de entrega de decodificadores. Estos son decodificadores que son necesarios para poder ver la televisión digital, que es gratuita, que es abierta, por eso es abierta, porque todos tenemos acceso a ella, es universal. Pero para poderlo ver en nuestros televisores tradicionales, que no tienen la tecnología incorporada, aún necesitamos un decodificador. Esos decodificadores no los estamos entregando a la élite o a los hijos de papá o a los hijos de los ministros o a los hijos de los diputados. Los estamos entregando a través del poder popular, de las mesas técnicas de telecomunicaciones, donde hacen un censo de su comunidad y diagnostican cuáles son los hogares más pobres, los hogares que no tienen televisión por suscripción, que no tienen la televisión satelital de Cantebé, que no tienen DirecTV, que no tienen Supercable. Esos son los hogares donde nosotros estamos entregando gratuitamente el decodificador. Pero pronto todos los venezolanos y todas las venezolanas tendremos acceso a esos decodificadores y a televisores que ya vendrán ensamblados en Venezuela, fabricados en Venezuela con la tecnología incorporada. Incluso hoy vamos a ver ahora un decodificador que con la colaboración del gobierno de Brasil, vicepresidente, y de CERTI, que es una institución brasilera, y del CENDIT, que es una institución venezolana, es el primer decodificador diseñado en Venezuela, hecho por venezolanos y que también va a estar dentro de la distribución y lo vamos a hacer en Venezuela. Yo quisiera un saludo del ministro, perdón, Julio De Vido, porque ahí está también Hugo De Vido, que ha estado al frente de todo este proceso. Un gran saludo para él y para los embajadores y los equipos. El ministro de Planificación, Julio De Vido, que es un enamorado del tema de la televisión digital, uno de los grandes impulsores, y que bueno, quisiéramos su saludo, ministro, para luego empezar a interactuar y explicarle al país lo que hemos hecho y cómo con la colaboración de Argentina hemos hecho el despliegue más rápido en el mundo de televisión digital en Venezuela. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a esta hermosa ceremonia. Gracias. Gracias. En primer lugar, transmitir el abrazo emocionado de nuestra Presidenta a todo el pueblo venezolano, transmitir la enorme e indescriptible alegría del pueblo argentino por el retorno a su patria del Presidente Hugo Chávez. Veíamos en algunos diarios de monopolios mediáticos argentinos que comentaban en el día de hoy que aquí en Venezuela había un halo de misterio y de silencio en torno al regreso de Chávez. Quiero decirle como representante del gobierno argentino que lo que hemos percibido ya en estos dos días que estábamos acá es una alegría inenarrable del pueblo venezolano y una absoluta confianza en la conducción política del Presidente Chávez y fundamentalmente en la enorme gestión que le ha tocado llevar adelante en estos dos meses casi ya al compañero Nicolás Maduro y a todos los compañeros ministros que lo acompañan en la gestión y decirle que como latinoamericano es un orgullo la lealtad y la consecuencia con que están llevando adelante en los lineamientos y por supuesto el proyecto político del Presidente Chávez no solamente para Venezuela, sino a nivel latinoamericano en conjunto con nuestra Presidenta Cristina, con la Presidenta Dilma, con el Presidente Correa que también acaba de tener un rotundo triunfo, con el Presidente Evo que está por adoptar el sistema también. Muy cortito, Nicolás y Arriaza nos explicaban que este sistema utiliza como medio de transporte de la señal el aire, o sea, el éter, el espacio, ese aire que vino en los años 30 del siglo pasado con la radio, luego con la televisión en los 50 y que luego de la aparición de la televisión digital nos lo empaquetaron y nos lo envasaron en el cable. Los cables son de unos pocos y para pocos que son los que lo pueden pagar. Esto es para todos, pero hemos recuperado en casi toda Latinoamérica, yo diría casi a nivel de UNASUR, el éter, el espacio, la broadcasting para todos los latinoamericanos, pero no solamente para que puedan recibir una señal gratis de televisión o poder acceder a un decodificador que le permita verla o haber recuperado el aire, sino para poder expresarse, muy bien lo decía Arriaza, para que ustedes de los consejos populares puedan tener sus cables donde expresar lo que piensan. Eso es lo que les preocupa a los monopolios multimediáticos, eso es lo que les preocupa a la CID, que los que están y estuvieron censurados durante décadas tengan acceso al espacio, al aire y a todos sus ciudadanos para decir lo que piensan y a quienes consecuentemente apoyan como el presidente Chávez. Muchísimas gracias y un abrazo para todos y mucha fuerza con este proyecto que democratiza, que integra y que nos acompaña a construir este proceso de transformación gigantesco que está viviendo Latinoamérica. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al ministro del gobierno de la República Argentina, Julio De Vido, ministro, fue ministro, compañero y amigo entrañable de nuestro siempre recordado y hermano del pueblo venezolano y del comandante Chávez, el siempre recordado presidente Néstor Kirchner, al cual siempre dedicamos toda acción que tomemos en el campo latinoamericano. Y lo que acaba de decir es cierto, y es muy cierto porque hoy Venezuela exactamente está colocándose dentro del socialismo del siglo XXI en la punta del desarrollo tecnológico televisivo mundial. Y a muy corto plazo todos los hogares de Venezuela, todos, todos, todos van a tener televisión digital abierta, que es la mejor televisión del mundo ahí, pero además tenemos el compromiso, compatriotas, no solamente de tener la tecnología, sino tener la mejor televisión en contenidos y torcerle el brazo completo a los contenidos comunicacionales que han promovido la pornografía, la droga, la prostitución, la violencia, la muerte, el uso de las armas para matarnos, etc. El crimen, porque nosotros nos han invadido y nos han bombardeado con una cultura extraña para destruir los valores auténticos de pueblos pacíficos, nobles y trabajadores como nuestro pueblo. Y nos han llenado de violencia, por lo menos 40 años mínimo tenemos, viendo series, narconovelas, que le enseñan a nuestros niños chiquitos y a nuestros jóvenes en crecimiento, le enseñan que los valores y los héroes son los que venden drogas, los que matan, los que tienen la pistola, los que son capaces de atracar. Esos son los chéveres, ¿no? Y todos los días lo repiten por todas las televisoras mundiales. Entonces, nuestro compromiso no solo es tener la mejor tecnología, sino tener la mejor televisión. Y nosotros tenemos que mandarle, nos acaban de informar, que a través de Telesur nos están viendo en Argentina, Uruguay, Cuba, México, Brasil, España. Realmente es un fenómeno hermoso desde el punto de vista comunicacional. Y yo los invito para que pasemos inmediatamente a conocer los equipos y toda nuestra Venezuela pueda ver en vivo y directo, en cadena de radio y televisión y por Telesur, la verdad de Venezuela, como dijo nuestro ministro Julio De Vido. ¿Y cuál es la verdad de Venezuela? Que Venezuela está llena de amor y alegría porque tenemos al comandante Hugo Chávez Fría aquí, en nuestra patria. Ustedes saben una cosa. Ustedes saben algo. En la madrugada del 18, a las 2 y media de la mañana, tocó tierra venezolana en el aeropuerto internacional de Maiketía, el comandante Hugo Chávez. Realmente fue una emoción gigantesca. Nosotros que lo estábamos esperando, Jorge venía en el avión con él, con su hija Rosa Virginia, con su hermano Adán Chávez, con el equipo médico. Y bueno, después intercambiamos criterios. Y el presidente Chávez, que pasó por una etapa muy difícil, ustedes saben del postoperatorio, casi 40, 45 días, duro. Ya habiendo pasado a la segunda etapa, ¿no? De los tratamientos complementarios, un día dijo, un día de estos que acaba de pasar, dijo, evaluando con Jorge, con el compañero Diosdado, que lo visitó en Cuba, y con otros compañeros, dijo, bueno, compañeros, creo que ha llegado el momento de que yo regrese a la patria y continúe los tratamientos complementarios para la enfermedad en Venezuela. Así que he decidido regresar a Venezuela, preparen todos para el regreso. Pero fíjense. Ese es el canto del 13 y 14 de abril, el canto hermoso de la resurrección permanente, del retorno permanente, de la revolución permanente. Retorno y resurrección se escribe con R de revolución, de revolución popular. Ahora fíjense ustedes, el comandante Chávez, como siempre, conociendo la maldad infinita de la derecha corrupta que hay en Venezuela, de la derecha antipatria, dijo, bueno, vamos a prepararlo todo, llegamos allá de madrugada, y apenas llegue yo mismo a través del Twitter, quiero informar al pueblo. ¿Por qué? Porque la derecha esta neofascista que está en Venezuela es capaz de hacer cualquier cosa contra el comandante Chávez. Y ustedes saben que es así. Porque nuestro comandante Hugo Chávez regresó antes de ayer en la madrugada y no ha habido un segundo en que los dirigentes fracasados, derrotados de esta derecha corrupta, no hayan declarado alguna de sus maldades y bajezas, demostrando que dentro de sí lo único que tienen es gestos inhumanos, inhumanos, y no estamos exagerando cuando decimos que esta derecha, además de corrupta y neoliberal, no tiene sentimientos mínimos humanos de compasión, de solidaridad, solamente expresiones irrespetuosas, irónicas. Nosotros las rechazamos. Pero ustedes saben cuál es la mejor respuesta del pueblo. La mejor respuesta del pueblo es trabajar. Hacer lo que estamos haciendo aquí. Avanzar, avanzar, avanzar. Y hacer tan fuerte la revolución que a ellos no les toque otra cosa, más temprano que tarde, que irse para sus casas. Derrotados, con la cola entre las piernas como les toca a ellos. Padres de la derrota, mariscales de la derrota. Bueno, disculpen este comentario, pero era necesario dentro de la coyuntura hermosa que vive nuestro pueblo de felicidad y de lucha. Adelante. No, necesario el comentario porque precisamente es Hugo Chávez el responsable, vicepresidente. Uno de los grandes responsables, y eso lo reconocen en Argentina, lo reconocen en Perú, lo reconocen en cualquier parte de nuestra América, y por supuesto los países aliados, de estos procesos de unión tan hermoso, de integración definitiva, de rescate de la anficcionía que fracasó en el siglo XIX, porque así las fuerzas imperiales lo quisieron en este momento, gracias en buena parte al espíritu integrador del comandante Chávez, esto es un proceso irreversible. La unión latinoamericana, así como el empoderamiento del poder popular en nuestros países, son procesos irreversibles. Y aquí precisamente, ya vamos a ir a ver, pero yo quería simplemente un paneo. Aquí está el ministro de Industria, no solo como invitado, sino porque es una gran oportunidad la televisión digital abierta para la industria, desde lo tecnológico, lo electrónico, hasta los contenidos, los actores, los estudios, la iluminación, las cámaras, los transmisores, las antenas. Está la ministra de Educación y el ministro de Cultura, y el ministro de Comunicación por los contenidos. Como les decíamos, ahora vamos a poder tener muchas más programaciones, muchos más canales. Hoy vamos a anunciar uno nuevo que comienza en marzo, el canal Conciencia, el canal de Ciencia y Tecnología, por ejemplo. Y está, por supuesto, la ministra Carmen Meléndez, porque ella ha inspeccionado, y sus equipos de inspectores han inspeccionado, los 13 ámbitos territoriales donde tenemos ya las casetas de transmisión, donde tenemos las antenas, y donde hoy hay señal de televisión digital abierta, que son Caracas, Valencia, Puerto de la Cruz, Barcelona, Guarenas, Guatire, Valles del Tuy, Maturín, Maracaibo, Barquisimeto, Maracaibo, Arinas, La Guaira, San Cristóbal y Puerto Ordaz, hasta este momento. Ahora vamos a una segunda fase, también en despliegue, con los compañeros argentinos, que vamos a Mérida, Carigua, a los Altos Mirandinos, a Caricuado, a Ciudad Bolívar, El Tigre, a Nueva Esparta, Cumaná y a Ciudad Bolívar. Todo esto considerando que en todos los lugares hay algunas zonas que se llaman de silencio, unas zonas donde no llega ni la televisión analógica ni la digital, y vamos a producir en Venezuela transmisores de mediana potencia para poder abarcar esas zonas también. Aquí está la gente de Conatel, los centros de investigación, la gente de Red TV, que ha tenido el gran mérito de desplegar con el equipo argentino las antenas. Aquí están los compañeros de la delegación de Argentina, están los compañeros de los canales de televisión privados, Meridiano, Televen, Benevisión, están los compañeros de China, de Huawei, de Samsung, de Corea, que van también a trabajar con nosotros en los equipos electrónicos, los compañeros de Siragon, una empresa venezolana que también con los equipos electrónicos vamos a trabajar. Y quisiera darle la palabra a Manuel Fernández, que ha sido como contraparte de Hugo De Vido y sus equipos el gran capitán de estos esfuerzos para lograr en ocho meses lo que no se ha logrado en ningún país del mundo, que más del 50% de la población en Venezuela tenga ya disponible y potencialmente accesible la señal de televisión digital abierta. Manuel, vamos a explicar de una vez los equipos para luego ir a un pase a Maracay y a la vivienda. Hola Jorge, saludos, vicepresidente, ministro, pueblo que está aquí, pueblo de Venezuela que nos escucha hoy. Aquí tenemos, yo creo que es mejor comenzar por la manera como llegan nuestras vidas allá y venir a los equipos. Discúlpenme aquí. ¿Qué es la televisión digital abierta? Es un método de transmisión abierto como el que conocemos desde hace 50 años. En este caso, los procesos que se viven es el conjunto de señales de contenido, en particular en este caso de ocho canales públicos y de tres canales privados, conformamos el ramillete de señales, así se le llama, el conjunto de señales en Cante B. Vía fibra óptica con la plataforma de Cante B lo enviamos a Bamari. Y aquí viene un elemento importantísimo. La televisión digital abierta llegará al país a través del satélite Simón Bolívar. Un uso más del satélite Simón Bolívar. A través del satélite Simón Bolívar llegará a cada una de las casetas. En este momento, 13, las 13 que nombró Jorge. Y de ahí hay la transmisión, como decía el ministro argentino, a través del aire, a través del éter. ¿Dónde? A nuestras casas, a nuestros edificios, al pueblo, todo. Y de ahí, la manera de recibirlas es con un decodificador que conectamos a un televisor. Existen efectivamente televisores que ya tienen incluido el receptor y también podrá ser recibido en teléfonos celulares, unos especiales teléfonos celulares, en televisores portátiles, en computadoras, en canaimitas. Ya tenemos pruebas exitosas de recepción de señal. Esta es la manera como se transmite y se recibe la señal a televisión digital abierta. ¿En qué lugares estamos? Este es el mapa de Venezuela. Este es el mapa de nuestra Venezuela. Todos los punticos morados que ven aquí es la concentración de población en nuestro país. Y los puntos rojos que ven aquí son los 13 lugares donde ya tenemos señal hoy. Y los puntos verdes donde tendremos señal a finales de este año. Por tanto, este es el procedimiento y esta es la cobertura del país. Seguiremos creciendo poco a poco, como dijo el vicepresidente, en un lapso el más breve posible técnicamente, lo haremos. Aquí hay un mapa interesante para explicar lo que decía Jorge. Esto es Caracas. Todo lo que está en color naranja, lo que está en color naranja y amarillo tiene cobertura. Pero lo que está en color blanco son las zonas de silencio. Esas zonas de silencio que están en color blanco hay que instalar pequeños transmisores para llenar de señal con ellos. Estamos ya en ese plan. Así como estamos en el plan de las nueve estaciones, estamos en el plan de las zonas de silencio. Ahora vamos a los equipos. Los equipos, básicamente, obviamente un televisor que hay que tener, un receptor, una antena que está por allá afuera. La antena recibe el aire. La antena es interesante si me la muestran aquí, por favor, porque esa es una antena desarrollada por compañeros aquí. La pregunta, ¿esa antena está en cada hogar? ¿Cada hogar tiene una antena? Cada hogar debe tener una antena. Y tiene un aparato receptor al lado del televisor. Así es. Y más adelante los televisores vendrán ya incorporados su equipo receptor. Este en particular ya lo tiene incorporado. Ah, bueno, perfecto. Y además porque aquí estamos fabricando ya, en alianza con las Hayer, televisores. O sea, que vamos a ser autoabastecidos con producción propia venezolana y venezolana de Mercosur, de paso. Porque vamos a poder exportar a todo Mercosur con los equipos que se van a hacer aquí. Lo que tenemos ahí en la imagen es la antena desarrollada en nuestro centro de investigación en La Carlota. Esa antena con la cual estamos recibiendo esto fue desarrollada ya. Este decodificador que está aquí es el modelo alfa, como se le llama en la jerga. Este ya lo hicimos. Aquí está abierto para ser visto. Esta es la tarjeta electrónica desarrollada por los compañeros del Cendit y los compañeros de Brasil. Este ya es un diseño venezolano de punta a punta con elementos de electrónica hechos en este caso. Esto es lo que el presidente insistió mucho en el objetivo histórico número uno y el objetivo histórico número dos. Aquí se... Fíjense, nosotros aquí en términos prácticos estamos cumpliendo el plan de la patria en los dos objetivos. El número uno, ¿cuál es? La independencia absoluta de la patria. ¿Cierto? Bueno, aquí está. Independencia industrial tecnológica. Porque nosotros vamos a producir esto aquí. Ya no vamos a depender de más nadie para tener las antenas, los codificadores, los televisores de la televisora más avanzada del mundo. No estamos hablando de pichache o de cualquier otra cosa. Y además estamos innovando, mejorando la televisión digital abierta. Pero el segundo objetivo, ¿cuál es? El socialismo, ¿verdad? Construir nuestro socialismo democrático, humanista, cristiano, bolivariano, chavista. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde está el socialismo aquí? El socialismo en este proyecto está en que todo nuestro pueblo, todo nuestro pueblo va a tener acceso a la más alta, poderosa y desarrollada tecnología mundial en televisión. Eso nunca fue así, porque nuestro pueblo, cuando apareció la radio, primero la radio empezaron a tenerla solo quienes podían. Igual la televisión broadcasting, igual la televisión a color. Ahora, la televisión más avanzada del mundo, producida en Venezuela, con Mercosur y además con posibilidad de distribuirla. Por eso es que todos los días, a cada segundo hay que recordar, qué bueno, que nuestro pueblo le dio la victoria el 7 de octubre a nuestro comandante para que el socialismo continuara su rumbo. Adelante, compatriota. Bueno, gracias, señor presidente. Entonces, este televisor está recibiendo a través de este decodificador que es desarrollado por nosotros. Este es el desarrollo de él. Estas son las antenas que en esta primera etapa le estamos comprando a los compañeros argentinos. La que mostré afuera, la que se está desarrollando. Y esta es la que le estamos comprando a los compañeros argentinos. También aquí tenemos telefonía celular. Estos teléfonos celulares reciben la señal. En este momento, mientras estamos en esta transmisión, aquí se está recibiendo la señal de televisión digital. Y aquí los atributos. Este que es el de movilidad. Este que es el de mayor calidad. Si cambiáramos los canales, veríamos que ahí están los 11 canales, en apenas donde antes cabían tres. Y este es la interactividad. Cuando hablamos de interactividad, la señal de televisión se pone más pequeña. Y queda desplegado un menú. Y esto es gobierno en línea. Si yo le pregunto ahorita, los trámites, no lo despliegue de momento. Ahí está. Legalización de títulos universitarios, permiso de empleo, revalida de títulos extranjeros. Y si le digo, ok, me dirá cómo se legalizan los títulos universitarios. Aquí está. Título original debidamente registrado, copia de la cédula en el registro principal, lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 y 30. Eso es la interactividad que va a venir con esto. Aquí está la diversidad, ahí está la calidad y ahí está la movilidad. Ahí están los cuatro atributos que ya en estos 13 ámbitos territoriales tiene la televisión digital. Entonces hay un elemento industrial, un elemento de contenido, un elemento de equipo, llegando a todos y a todas. Muchas gracias, fíjense, estábamos escuchando a un joven venezolano, Manuel Fernández, que quizás ustedes no hayan visto mucho, pero tienen que conocer, este joven venezolano es presidente de Cante B. Cante B fue una empresa, ustedes saben, la empresa de telecomunicaciones fundamental del país, que fue privatizado por el gobierno de la burguesía en el paquete neoliberal de la década del 90. El paquetazo que entregó la soberanía económica que quebró Viaza, 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 eso está ahí por el pecho a los escribidores neoliberales que se la pasan desde campos de la oposición saboteando la vida económica del pueblo. Ahora, ¿quién preside Viaza? Perdón, ¿Cante B? Manuel Fernández, un patriota, un venezolano íntegro, honesto. Y Cante B es propiedad de quién? Del pueblo de Venezuela. Y está al servicio, está al servicio de estos proyectos tecnológicos. Así que nosotros, compatriotas, cumpliéndose 35 minutos de una cadena muy útil, muy efectiva, para informar a nuestro pueblo, vamos a pedir que cese la cadena. Seguimos en transmisión normal y todo el pueblo que quiera ver esta transmisión, bienvenido por Telesur, venezolana de televisión y el Sistema Nacional de Medios Públicos. Damos por terminada la cadena agradeciendo la atención a todo el pueblo de Venezuela. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Ahora de venezolana de televisión, del Sistema Nacional de Medios Públicos, e inclusive a través de Telesur, seguir las incidencias de un hecho histórico como hoy. Tenemos que recordar, hoy también se cumple aniversario del alzamiento de la insurrección popular militar antioligárquica del 20 de febrero de 1859, que dio como resultado la guerra federal y el triunfo de las tropas de Zamora sobre la oligarquía que en su momento explotaba a nuestro pueblo. Hoy tenemos que recordar a los héroes de esa guerra federal que le dieron a nuestro pueblo todo el contenido de la lucha social para dos siglos. Vamos a continuar con este acto entonces con nuestro ministro Jorge Arreaza. Muchas gracias, vicepresidente. Nos saludamos porque no habíamos visto, por ahí están los presidentes, directores de nuestros medios públicos. Por ahí vimos a Patricia Villegas, a William Castillo, a los compañeros de Vive, por aquí están los compañeros de los medios privados. Ya la gente que tiene su decodificador y su señal digital tiene dos canales nuevos. Un, dos, tres TV, que es un canal infantil venezolano con programación infantil. Y tienen Colombia, que es el canal educativo, el canal del Ministerio de Educación. Y pronto tendrán el canal conciencia. Vamos a hacer un pase, vamos a hacer un pase para que veamos, para que seamos testigos de una de esas trece instalaciones. Su caseta de transmisión y su antena emisora para una de las ciudades que ya tiene televisión digital abierta, que en este caso es Maracay. Va a recibir el pase en el Cerro El Calvario, en la avenida 19 de Abril del municipio Girardot, en Maracay, Estado de Aragua, el Viceministro de Aplicación de la Ciencia y la Tecnología, Guy Bernáez. También lo acompaña Karim Berto, Secretaria de la Gobernación del Estado de Aragua. No pudo estar, lamentablemente, hoy nuestro Gobernador Tarek. Carlos Soriano, líder del proyecto de Televisión Digital Abierta Venezolana. Y Freddy Amaya, técnico de Red TV y compañeros de la Delegación Argentina. Adelante, adelante, Guy. Exactamente como decía el ministro Reaza, en el Cerro El Calvario, municipio Girardot, del Estado de Aragua, en este caso la ciudad de Maracay, donde efectivamente, producto de lo que decía el vicepresidente, de lo que estamos hablando acá, de donde estamos hoy, de lo que estamos hablando es de soberanía, de soberanía e independencia. Y quiero decir que no es solamente la soberanía nacional, soberanía tecnológica nacional, sino estamos hablando de la gran nacional. Es decir, estamos hablando de cómo países hermanos, cómo países que estamos trabajando con un mismo rumbo, con un mismo sentido, estamos haciendo incorporación, estamos haciendo transferencia tecnológica y empoderándonos de la tecnología, como países como Argentina y, en este caso, nuestro país Venezuela. Es fundamental que entendemos acá, que donde estamos hoy parados, ya lo comentaba el viceministro Manuel Fernández, es un espacio, así como este, 13 más ubicados en todos los estados venezolanos. Este en particular, quiero, vamos a hacer un paneo de lo que significa toda la estación, en este caso, la estación de Cerro del Calvario. En particular, al frente mío tenemos una antena, que es la antena con la cual recibimos la señal del satélite Simón Bolívar. En este caso, ya ahí estamos siendo propietarios y siendo usuarios de nuestras tecnologías, de nuestra información y de la tecnología que está asociada al mismo satélite. Es decir, aquí ya, en este primer escenario, encontramos lo que significa cómo recibimos la señal. Detrás mío se encuentra lo que es la estación, propiamente la estación que, en conjunto con los compañeros argentinos, hemos construido, hemos elaborado, hemos levantado, donde la transferencia se ha hecho concreta, ya no es solamente la compra de tecnología, sino es empoderarnos de la tecnología y donde los compañeros venezolanos y los compañeros argentinos han sido una dupla que no se ha podido separar. Es decir, ha sido un trabajo conjunto y con una sinergia importante para poder hacerlo en el corto plazo. Y más atrás de mí se encuentra lo que es la antena transmisora. Es a partir de esa antena que toda la ciudad que hoy estamos viendo desde acá, que tenemos una vista impresionante, donde se ve todo lo que va a responder a todo lo que va a tener cobertura la señal digital. Es decir, está el lago al frente de nosotros, toda la ciudad que va a tener acceso a la televisión digital abierta. Esa información es con la que hoy estamos nosotros haciéndonos dueños, estamos haciéndonos propietarios tecnológicos de esto que estamos haciendo. Yo quiero presentar un poco a las personas que me acompañan hoy. Carlos Soriano, lo mencionaba el ministro. Carlos Soriano, un compañero argentino que ha estado desde el principio, en estos meses que han sido casi que incansables, trabajando con nosotros para levantar esta información. Me acompaña, por supuesto, Caril. Caril, que es la representante ante la Secretaría de Gobierno, Secretaría General de Gobierno del Estado de Aragua. y nuestro compañero Freddy, que pertenece a Red TV y que ha sido uno de los motores operativos y que han estado a la cabeza de lo que significa el desarrollo tecnológico de nosotros. Quiero presentar entonces, en principio, a Carlos y comentarle, y que él nos comente un poco cuál ha sido esa experiencia, más allá del tema técnico que es importante mencionar, cuál ha sido esa experiencia, esa sinergia, cómo ha visto el desarrollo y lo que significa el empoderamiento de nuestras tierras tecnologías. Bueno, para nosotros, como para los argentinos, digamos, es un orgullo haber podido participar en esta, transitar este cambio tecnológico que está viviendo Venezuela y haber podido trabajar a la par con el equipo venezolano. Hemos, como mencionaba el viceministro, hicimos en tiempo récord tres estaciones, pero eso por trabajar en equipo, codo a codo con el grupo venezolano, con técnicos venezolanos, con empresas contratadas venezolanas, realmente, digamos, respondieron muy bien a todas las exigencias de calidad y, digamos, técnicas, digamos, que requería el proyecto. La verdad, bueno, quisiera aprovechar también la oportunidad de agradecer al gobierno argentino, haber confiado en nuestra empresa a través de ARSAT, el llevar adelante el despliegue, tanto en Argentina como en Venezuela, del proyecto de TV digital, a través del ministro Julio De Vido, con el Ministerio de Planificación de Argentina. Muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ese espíritu, además, que lo he vivido en este momento, han estado conversando conmigo, Freddy y Carlos, y se ha entendido lo que es la esencia de este trabajo en conjunto. Yo quiero, entonces, despedirles de acá, decirles que ya Maracay y así como otros tres estados del país cuentan con esta señal que de mucha más calidad lo mencionaba y que va a ser para todo el espectro, para todos los usuarios venezolanos, para todos, sin distinción de categoría. Así que despedimos adelante, ministro, y adelante todo el equipo de compañeros que están allá. Para todos, sin distinción de... Gracias, querido compañero Gui. Desde allá del Estado Aragua, Estado Bolivariano, Chavista, Revolucionario, que ratificó a nuestro comandante el 7 de octubre y que eligió un gran gobernador, un hombre de las jóvenes generaciones, Tarek El Aysami. Aquí tenemos, fíjense ustedes, en un teléfono cualquiera, un vergatario, un Huawei, un Samsung, cualquier marca, usted puede ver televisión en cualquier esquina, pero de calidad, de mucha calidad. Buen sonido, que tenga su receptor. Ahí en Japón, recuerdo cuando fuimos con el presidente, en la calle, en el metro, la gente va dentro de los vagones y va escuchando las noticias, va siguiendo los acontecimientos. Yo invité aquí a dos compañeros, la presidenta de Telesur, que fue invitada especial a este evento, Patricia Villegas y Ernesto Villegas. Los Villegas no son familia, aunque son hermanos, pero hermanos de la causa de la verdad. Yo quería que Patricia, desde Telesur, que es uno de los fenómenos comunicacionales más impactantes de este siglo XXI en nuestro continente y en el mundo, porque Telesur está llevando la verdad permanentemente. Fíjense ustedes quién dio el tubazo de la llegada del comandante Chávez a las cuatro de la mañana. Telesur y venezolana de televisión. Dos televisoras hermanas de nuestra América Latina. Quería pedirle un comentario sobre este momento histórico y las posibilidades y uso que realmente tiene esta herramienta tecnológica que ahora Mercosur y toda América Latina empieza a desarrollar en una nueva etapa. Muchas gracias, vicepresidente. Recibo su reconocimiento en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de Telesur en América Latina y particularmente en este caso en Venezuela. Hace algunos años cuando Telesur era apenas un proyecto en una hoja de papel. Muchos apostaban a que no seríamos capaces de construir una televisora como la que hoy tenemos y que en este momento se ve también a través de la TDA en Argentina, en Señal Abierta en Quito, en Guayaquil, en Señal Abierta en Cuba. Y este hecho al que yo asisto realmente conmovida y emocionada lo que hace es volvernos a poner un reto grande, una inmensa montaña que tenemos que escalar para aquellos que hemos hecho de nuestro día a día una lucha por contar lo que realmente está pasando a los pueblos de América Latina. Telesur nacía hace siete años para que el mundo supiera cuál era la transformación que estaba viviendo nuestro continente, cómo los pueblos iban de la mano de una mujer y de un hombre como la presidenta Cristina y el presidente Kirchner, de un hombre como el presidente Chávez. Hemos hecho eso todos estos años y ahora tenemos que ser capaces de adaptarnos a estas nuevas tecnologías para seguir contando cada vez más todos esos cambios y esas transformaciones profundas que están teniendo lugar en esta parte del mundo. Así que para nosotros significa realmente un enorme reto, tendremos que estudiar mucho más, tendremos que ser mucho más audaces, pero lo que yo sí le ratifico a usted, al pueblo de Venezuela, a los presidentes de nuestros países, pero sobre todo a la gente que nos ve a través de las múltiples plataformas de Telesur es que no seremos inferiores a este o a cualquier otro reto que se nos presente. Muchas gracias, Patricia. Y verdaderamente tenemos que decir que ustedes saben que Telesur es de los proyectos suramericanos y de sur, hablando de sur del planeta, creado por el comandante Hugo Chávez, junto a Néstor Kirchner, a Tabaré, a Lula, fueron los proyectos de la primera etapa de la revolución suramericana de nuestro siglo XXI. Y realmente Telesur ha demostrado que tiene calidad. Además tiene con qué y sabemos que va a dar el salto tecnológico cuantitativo y cualitativo. Ahora queremos preguntarle, nosotros tenemos aquí a Ernesto Villegas, ustedes saben que que es un cuadro político de la revolución, periodista, muy querido por nuestro pueblo. Está encargado en este momento jefe del... todo lo que tiene que ver con la política comunicacional de la revolución. Y está creando un conjunto de nuevos instrumentos. Pero tiene un reto gigantesco junto a los compañeros. Aquí está William Castillo, también presidente de Venezolana de Televisión. Lo invitamos a ponerse al frente también por acá. Estos son compañeros jóvenes, ustedes ven. Aunque algunos estén un poco arrocaditos, pero es por tanto trabajo. Están los compañeros de Vive Televisión por aquí presentes también. Y Venezuela, ustedes saben, tiene el Sistema Nacional de Medios Públicos. Que realmente es algo fabuloso. Fabuloso. Pero, el comandante Hugo Chávez nos ha puesto grandes retos, ¿verdad Ernesto? De construir un sistema comunicacional para la revolución democrática bolivariana socialista de Venezuela. Porque lo que tenemos es bueno, pero no es suficiente. Ni en calidad, ni en penetración en relación a los medios públicos, nos hemos planteado y le planteamos y le pedimos ayuda a todo el pueblo de Venezuela construir un sistema de medios públicos con público, con mucho público. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación existe para comunicar. Y para comunicar necesita a quién comunicar. y en el caso nuestro, en que hay una batalla diaria de ideas, de valores, ¿verdad? Todos los días hay una batalla de ideas. La mentira versus la verdad. El pueblo versus la burguesía, ¿verdad? El crimen, la violencia versus los valores de trabajo y de vida del pueblo. Entonces, queríamos recibir en este momento aquí histórico una reflexión de nuestro compañero Ernesto Villegas de los pasos que van a dar para incorporando la televisión digital abierta avanzar hacia los grandes objetivos de construir un poderoso sistema comunicacional que albergue a todo nuestro pueblo con la verdad y con nuevos contenidos. Adelante. Gracias, vicepresidente. El pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido. Así es. Gracias, vicepresidente. Miren, bueno, nosotros estamos emocionadísimos. Yo quiero decirle que Patricia Villegas es mi hermana. Somos hermanos en Bolívar, somos hermanos en Chávez, somos hermanos de América Latina. Miren, y también somos hermanos todas y todos los que estamos aquí. Nos sentimos sumamente emocionados por la presencia del comandante Chávez aquí en la patria venezolana, porque él estaba en la patria grande, en Cuba, que forma parte de esta patria nueva, de esta patria grande que se está construyendo. Y este acto en sí es un homenaje a Chávez, porque ha sido el principal impulsor de este salto tecnológico. Una de las líneas sistemáticas de la contrarrevolución continental es asemejar la revolución al atraso. Y resulta que con la revolución ha habido un salto tecnológico tremendo para el pueblo. Las canaimitas, cuando nosotros estábamos en la escuela, ¿quién iba a imaginar que podía existir algo parecido a las canaimitas? Gratuito para nuestro pueblo. Los libros de texto, gratuitos para nuestro pueblo. Y ahora tenemos la televisión digital abierta y abierta porque es gratuita para nuestro pueblo. No va a mediar el pago de un dinero para que esa señal pueda llegar a los hogares venezolanos. ¿Cuál es el reto por el lado del Ministerio de Comunicación e Información y de todos los que estamos en el sistema nacional de medios públicos? La generación de contenidos, pero no contenidos similares a los de la industria cultural del capitalismo, porque si no, no estaríamos haciendo nada. Tenemos que generar contenidos a la altura del desafío político de nuestro pueblo, de la emancipación, de la conquista de la verdadera independencia, de los cinco grandes objetivos históricos del plan de la patria. Y hacia allí tenemos que apuntar nuestros esfuerzos a la generación del contenido. Pero, decía el vicepresidente, no podemos quedarnos tampoco allí, porque no aspiramos a un ciudadano en revolución que esté encerrado en el cuadrito de la televisión, desmovilizado y pasivo, mirándola como si ese fuese un mundo distinto al suyo. Necesitamos ciudadanos activos y empoderados de su realidad. Que aquí, en Casa Alta 2, el ciudadano esté en la calle haciendo revolución. y por eso, la televisión y los medios son eso, un medio, un instrumento. Y nosotros estamos por lanzar, voy a permitirme el tubazo, señor vicepresidente, bolivariano de comunicación e información. que es una exigencia del comandante Chávez que nos ha pedido que nuestros esfuerzos por comunicar no se queden encerrados en la pantallita del televisor ni en los linderos de los programas ni en las letras de los periódicos. Que vayamos a la calle donde está el pueblo a comunicar las buenas nuevas de la revolución. Y así estamos convocando entonces a que al lado de estos avances tecnológicos extraordinarios como el lanzamiento de la televisión digital abierta organicemos en cada cuadra de Venezuela una unidad de comunicadores de calle. Que estemos en la calle con un megáfono con panfletos con volantes con periódicos comunitarios llevando la verdad a nuestro pueblo. Porque la verdad la realidad no es la realidad virtual de la industria de la comunicación. La realidad es esta aquí en la calle con el pueblo viviendo sus demandas sus penurias sus esperanzas y con ustedes hermoso pueblo de Caracas es que está este gobierno bolivariano y por eso muy pronto estaremos lanzando el sistema bolivariano de comunicación e información para estar a la altura de los desafíos que ustedes nos han puesto al elegir a Chávez presidente el 7 de octubre. Gracias Venezuela gracias vicepresidente. Excelente. excelente realmente Ernesto los villegas los villegas de la revolución Patricia y Ernesto dos grandes comunicadores de la verdad de la verdad y además que transmiten por eso es que ellos son tan exitosos como seres humanos porque transmiten una emoción pura ¿verdad? transmiten se emocionan con cada cosa porque todo lo que hacemos lo hacemos con amor por amor nosotros amamos profundamente esta patria y además desde el 4 de febrero de 1992 conseguimos al gran promotor y multiplicador del amor que lo hicimos presidente en el 98 y que ahora por decisión propia el comandante Hugo Chávez se vino a Caracas aquí lo tenemos muy cerca de aquí y acompañándolo con oraciones con amor pero sobre todo con trabajo nosotros queremos saludar nuevamente a las televisoras privadas que se encuentran aquí Benevisión Televen Meridiano darle nuestro saludo claro a las públicas las hemos saludado Vive TV TV Ávila TV ANTV VTV y todo lo que se vea pero a las televisoras privadas también nosotros muy pronto en los próximos días vamos a hacer una reunión de trabajo y también vamos a convocar televisoras regionales para trabajar algunos temas porque realmente el impacto comunicacional de la sociedad moderna que tiene la televisión es muy grande y el cine pero sobre todo la televisión porque está todos los días en nuestra casa y son muchas cosas eso lo hemos hablado con Pedro Maldonado director de Conatel son muchas cosas que están por hacer y como en Venezuela hay una revolución incluyente nosotros queremos convocarlos a ustedes para que hagamos una revolución cultural comunicacional para la vida de nuestro país y promovamos más el producto nacional en novelas programas de entretenimiento que promuevan más el espíritu de vida ¿verdad? el entretenimiento sano que comencemos nosotros ya a sanar profundamente la sociedad de los valores de la violencia del crimen de la droga que están corriendo tenemos que nosotros atajarlos y comenzar una nueva civilización humana o lo hacemos o lo hacemos sino ese mundo de destrucción va a terminar por carcomernos a todos temprano más temprano o más tarde la cultura esa que nos impusieron en los 60 70 de la droga la violencia la criminalidad la pornografía la banalidad no es la cultura para tener una sociedad feliz estable de vida ni siquiera se corresponde con los valores religiosos más profundos cristianos o musulmanes o judíos los valores religiosos profundos promueven otras cosas entonces vamos a hacer estas reflexiones en privado cara a cara a conversarlo nosotros creemos que es posible es posible pero además creemos que es necesario y más que necesario es urgente que nosotros nos planteemos de aquí al 2019 2020 una nueva cultura televisiva en esta venezuela democrática en esta venezuela de todos vamos a a ir a un video le voy a pasar la palabra al compañero jorge riaza para que despida esta parte de esta jornada hermosa e histórica sí muchas gracias ahora nosotros nos vamos a dirigir a una vivienda una vivienda muy humilde de la señora carmen que está aquí a pocos metros y los vamos a dejar con un video sin embargo antes vicepresidente hay una aprobación por punto de cuenta de más recursos para el despliegue de la televisión digital terrestre aquí tenemos por ejemplo adquisición de 750 mil decodificadores en kits de partes y piezas para su ensamblaje en venezuela 550 mil antenas externas y 500 mil sintonizadores esto por un monto de 105 millones de dólares y tanto importación de 350 mil decodificadores ensamblados 175 mil televisores con sintonizadores usb adquisición de equipos de monitoreo para laboratorio interactividad y cabecera los pagos de fletes los teléfonos celulares que vamos con la gente de Huawei y Samsung también a importar y a ensamblar en venezuela y a sustituir partes y piezas en venezuela también nos vamos a ir a la vivienda y los vamos a dejar con un video que es muy importante es un adelanto es como una degustación de nuevos contenidos que vienen en la televisión digital abierta en este caso por aquí está el equipo del nuevo canal conciencia saberes e independencia un canal que concibe la ciencia la tecnología la innovación desde otro punto de vista no solo el tradicional el académico sino la ciencia del pueblo el conocimiento popular vamos a ver ese video y luego estaremos en la vivienda de la señora Carmen para ver allí en un hogar venezolano humilde los atributos y las bondades de la televisión digital abierta adelante si crees que la ciencia tiene que ver solo con esto es porque no has visto esto la ciencia creada por el pueblo y para el pueblo la ciencia la tecnología y la innovación tradicionalmente han sido concebidas como áreas de conocimiento especializado fuera del alcance de la población un espacio reservado para unos pocos pero más allá de esta visión manipulada y hegemónica de la ciencia el conocimiento es un logro y un derecho de todas y todos conciencia saberes e independencia es una señal de televisión digital abierta que se convierte en una alternativa que rompe esquemas y rebasa la visión dominante de la ciencia para democratizar el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación y alcanzar el conocimiento en sus más diversas formas conciencia es un hecho innovador y trascendente una señal para difundir y socializar saberes partiendo de una nueva forma de entender y construir la ciencia la tecnología y la innovación como un patrimonio común un bien de todos para la transformación mostramos la ciencia la tecnología y la innovación en su diversidad presentamos las iniciativas los logros del ámbito científico académico el quehacer popular y sus experiencias innovadoras resaltando nuestros valores e identidad a través de una comunicación liberadora la revolución bolivariana democratiza dignifica reconoce y genera espacios para la difusión de los saberes de nuestro pueblo impulsamos la difusión de saberes como herramienta de construcción colectiva para crear y consolidar una sociedad más humana más libre y más justa conciencia es un espacio de encuentro que entiende y proyecta la ciencia la tecnología y la innovación como manifestaciones de una realidad cotidiana de todos y todas y para todos abriéndonos nuevos horizontes en conciencia socializamos el acceso a las nuevas tecnologías para que todas y todos podamos apropiarnos de los conocimientos para generar el diálogo de saberes y construir juntos la ciencia del presente y la del futuro entretenimiento y participación para la acción una aventura creadora con imágenes de la más alta calidad respaldadas por la televisión digital abierta te ofrecemos una nueva forma de ver y hacer televisión porque en conciencia tú eres protagonista conciencia saber esa independencia bueno aquí estamos en la casa en la humilde casa aquí en el barrio el nazareno en casa alta de la señora Carmen Alcalá está su familia aquí fíjese aquí quién está nada más y nada menos que Huguito Chávez lo veo aquí ah vicepresidente una familia hermosa una familia bueno que están trabajando están luchando y la señora Carmen bueno ya tiene televisión digital abierta su consejo comunal la mesa técnica de telecomunicaciones de la zona evaluó vivienda por vivienda vicepresidente y fueron diagnosticando las necesidades usted no tenía ninguna televisión pagada de ningún tipo ¿verdad señora Carmen? y fíjese que fue una de las primeras beneficiarias para entregarle su decodificador para que en su televisor normal pueda haber entonces la televisión digital abierta de manera gratuita y pronto como les dijimos todas las familias todos los hogares venezolanos y venezolanas tendrán su tele esta imagen que estamos viendo es en analógico es la señal de venezolana de televisión en analógico vamos a hacer la prueba vicepresidente ante darle la palabra a la señora Carmen de cómo se ve esto en digital aquí el compañero ahí está fíjense la diferencia de la calidad una cosa es analógica otra cosa es digital ahí está si quieres volvemos a pasar analógico por favor compañero para que vean la diferencia ven ven la lluvia ven la interferencia ven los ecos y además en la analógica no tiene ningún otro atributo ni interactividad vamos a ver de nuevo la digital vamos a ver aquí está aquí vemos la diferencia en un televisor normal bueno vicepresidente yo le entrego la palabra para que aquí converse con la señora Carmen los compañeros los compañeros de la empresa Siragon le donaron un televisor a la señora Carmen y los equipos del gobierno bolivariano ya abordaron toda la zona para los problemas sociales que puedan tener esta familia y las demás familias que están en este entorno bueno aquí tenemos también queremos que ustedes lo conozcan al ministro de planificación de Argentina de la presidenta Cristina Kirchner mira aquí los ministros ahora de América Latina y América del Sur estamos en los barrios construyendo la patria grande esta es la forma de construir la patria grande cuando se iba a pensar que un ministro de Argentina iba a estar con los ministros y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en la calle trabajando trabajando y también tenemos a una embajadora aquí el embajador de Argentina Carlos Chepi mira cuando un embajador iba a venir para Casalda para el Nazareno nunca jamás esto es posible gracias a la revolución de independencia que vive ahora América del Sur que es la revolución de nuestros libertadores hoy queremos aprovechar en este momento hoy se están cumpliendo 200 años de la batalla de Salta que fue una batalla fundamental para echar al imperio español de Argentina y queremos a través de este saludo del gobierno del comandante Chávez y aquí con la presencia de nuestro ministro Julio De Vido transmitirle a través de Telesur allá en Buenos Aires en toda Argentina las felicitaciones por el bicentenario de la independencia de la gran victoria de la batalla de Salta al pueblo argentino y decirle que el esfuerzo de nuestros libertadores no fue en vano aquí estamos los pueblos libertadores de Argentina y de Venezuela construyendo la patria grande así que bueno vamos a conocer a la señora Carmen que un poco nos converse cómo fue el proceso aquí de trabajo para instalar la televisión digital bueno el proceso ha sido maravilloso gracias gracias verdad maravilloso maravilloso muy contenta mi familia misma bueno todas las personalidades de las que han venido bueno feliz y contenta me siento de obtener ese decodificador bueno que más le puedo decir gracias a algo que no olivariano a mi presidente Hugo Chávez pidiéndole a Dios mucha vida y salud y que bueno que se recupere pronto por bueno por mí por todo y por todos los venezolanos en realidad me siento demasiado demasiado agradecida de toda mi familia chévere chévere bueno hay que seguir avanzando me pasé ya se emocionó y estaba viendo y estaba viendo la televisión igualmente mi familia bueno feliz y contenta de verdad y está muy agradecida a todo bueno a este gobierno este es tu nieto si ¿cómo se llama tu nieto? el pequeño chiquitín Keisling Keisling ¿qué edad tiene? un añito un añito y mira está uniformado y uno le pregunta ¿cómo te llamas tú? ¿cómo es que te llamas tú papito? dile cómo tú te llamas Chávez Chávez dice dice que se llama Chávez porque los niños de todas las edades y los jóvenes sienten un gran amor por el comandante Chávez bueno el comandante Chávez el comandante Chávez lo que inspira es eso porque él es puro amor él es una energía de amor irradiando a todos protegiéndonos a todos mira 123TV mira y la niña ¿qué edad tiene? ¿cómo es que se llama? Tris Yeri Tris Yeri tiene tres añitos está grande mira qué belleza los colores dibujos animados para los niños ¿qué otro canal hay? ¿qué otro canal hay? aquí estamos Telesur en vivo y directo nos están viendo en este momento mira Carmen allá ahí te están viendo en La Habana y en Buenos Aires dale un saludo a Argentina desde aquí ¿qué saludo le das a Argentina a la presidenta Cristina que te está viendo ahorita allá dale un saludo de tu parte bueno de mi parte un saludo muy ameno mío de mi familia y de toda Venezuela entera de verdad gracias y ahorita te está viendo allá en este momento imagínese usted desde aquí el barrio Nazareno que asalta la televisión digital abierta y en este momento usted está viendo el comandante Fidel Castro en La Habana ¿le puede dar un saludo? igualmente al comandante Fidel Castro un saludo bueno muy especial bueno y gracias por lo buen atendido que fue mi presidente allá en Cuba esa es la magia de la revolución la revolución es eso el pueblo protagonista con su propia voz con su alegría construyendo poco a poco superando los problemas de pobreza de siglos construyendo el socialismo el socialismo que es los derechos sociales la democracia verdadera la educación la cultura y también la tecnología el socialismo es todos los derechos para el pueblo desde el pueblo con el pueblo es un pueblo empoderado con poder con poder tecnológico con poder político con poder económico ese es el socialismo y nosotros necesitamos seguir avanzando con el plan de la patria con el comandante Hugo Chávez en todo el tiempo que está por venir así que yo creo que ya aquí desde la casa de Carmen Alcalá casa 030 024 con toda su familia sus hijas sus nietas sus nietos sus hijos y nosotros que somos también una sola familia porque todos somos hermanos somos hijos de nuestro libertador Simón Bolívar pero también nos sentimos hijos tú sabes del comandante Hugo Chávez nosotros nos sentimos identificados plenamente con su ejemplo con su trabajo con él nosotros podemos decirlo con orgullo tenemos un líder un jefe un presidente un comandante de verdad y que felicidad se siente decir eso y confiar en él tener fe absoluta en nuestro jefe nuestro líder que triste es alguna gente que no puede decir esto y que todo el tiempo los engaña les mienten les mienten y ellos no pueden decirle a nadie que ellos se quisieran parecer x no sé no nombremos a nadie porque es para vos su nombre habló aquí nosotros sí decimos queremos ser como Chávez todos somos Chávez el pueblo unido es Chávez así que muchas gracias en este día histórico en donde aquí en la casa de Carmen hemos inaugurado el sistema Televisión Digital Abierta hasta la próxima bien amigos Televisión Digital Abierta que solamente es posible gracias al gobierno bolivariano gracias a los esfuerzos que se busca en lograr la soberanía entre otras cosas y en este caso tecnológica entre los atributos que por supuesto contará con esta Televisión Digital Abierta tenemos la calidad que es la transmisión digital en la señal permite contar con una imagen 10 veces más nítida también hablamos de la diversidad la comprensión de la señal permitirá la transmisión de mayor cantidad de programas por espacio también la movilidad que es el estándar elegido que ofrece la novedad de ver esta misma televisión en los dispositivos celulares y por último la interactividad que es un evento novedoso que busca también a los usuarios de señal abierta la posibilidad de obtener más información de los programas transmitidos y de otros servicios sin duda alguna Venezuela el talante y apuntalando por supuesto a lo que es la soberanía tecnológica y por supuesto con el apoyo de Mercosur tal cual como lo decía el vicepresidente Nicolás Maduro nos corresponde establecer amigos una pequeña pausa quédese con nosotros al regreso más información para todos ustedes de Mercosur con el apoyo de Mercosur para todos ustedes Gracias por ver el video.